climático, que si no soñamos con un planeta diferente y acabar con las energías que causan tanto en la cuestión de la industrialización, el efecto invernadero y además de eso, pues obvio que nos afecta totalmente. Entonces, hoy en día, ustedes rescaten, revivan lo que fue ser M-19, que no fue fácil, con grandes dificultades. Lo único que la derecha nos brindaba a nosotros era o tortura, o matarnos, o encarcelarnos, o desaparecernos. Y hoy, como dijo el comandante de Mancayón, mientras haya un hombre, hoy diríamos, porque en esa época no manejábamos las y los. Desafortunadamente, éramos todavía muy machistas. Hoy tenemos que decir, los y las mujeres. Y les. Ah, ¿cómo es la que se llama? Les. Y los. Ah, bueno, o sea, el otro ingrediente ahí. En donde, pues la vida, la vida es eso, ¿no? Soñar, y hemos sido soñadores. Y de aquí queremos comenzar un proyecto piloto, rescatar, yo diría no es rescatar, revivir el sentimiento de Siloé fue un espacio de rebeldía, no es como nos han querido hacer ver a través de la historia.